Necesitan personas como yo Necesitan personas que muero para apuntar con sus malditos dedos Y decir ese es el malo ¿Y? ¿Ustedes quién son? ¿Buenos? Ni bueno ni malo, todo lo inhalo Tengo carnales que son cagabalos Unos tranquilos, unos calados Unos calmados y unos alocados Ni bueno ni malo, todo lo inhalo Tengo carnales que son cagabalos Unos tranquilos, unos calados Unos calmados y unos alocados Sobres carnal si se quiere calar Muchos tiraron, empiezan a hablar La calle caliente se quieren quemar Y mucho chapete que quiere accionar La vida la cuento, la quiero cantar Momentos del barrio no voy a olvidar Calado la calle, me quieren tumbar La saco, la forjo, la quiero fumar Botes y guamos y un chingo de mierda Ya me conocen fumando la hierba Tengo la cara de malandrón La vivo bien chido con el bandón Hablan y hablan puro sicón Vivo la vida lo cabrón Quieren decir como vivir Ya se la saben, le voy a seguir Siempre me la paso grifo Pasa la mota de estico Por varios carnales le brinco Ni bueno ni malo, todo lo inhalo Tengo carnales que son cagabalos Cagabalos, unos tranquilos, unos calados, unos calmados y unos alocados, ni bueno ni malo, todo lo inhalo, tengo carnales que son cagabalos, unos tranquilos, unos calados, unos calmados y unos alocados. Vengo cantando de calle y si se quiere calar que se cale, a Chile yo nunca culeo, me dicen que yo canto feo, oiga paisano soy mexicano, soy el fly music marihuana, vengo cantando para los reales, ya se la saben los pilares, con un vergazo va para el piso, donde yo piso yo le improviso. Vengo de la sana armando, envidias me vienen buscando, la vida la vengo cantando, la muerte me va respaldando, pasa la mota, pasa la chota, andamos bien grifos ni se nota. Ni bueno ni malo, todo lo inhalo, tengo carnales que son cagabalos, unos tranquilos, unos calados, unos calmados y unos alocados, ni bueno ni malo, todo lo inhalo, tengo carnales que son cagabalos. Unos tranquilos, unos calados, unos calmados y unos alocados.